Muy bien amigos, continuando con mucho más de Música Cine TV, vamos a ver qué acontece en el séptimo arte con nuestra sección Ambiente Cinematográfico. January Jones, estrella de la popular serie Mad Men y Ed Harris, han firmado contrato para protagonizar Sweet World, una película que será dirigida por Logan y Noah Miller, cuya producción iniciará en el mes de julio en Nuevo México. Con el trasfondo de 1886 en el territorio de Nuevo México, una joven viuda interpretada por Jones, arriesga todo para vengar el brutal asesinato de su marido a manos de un ranchero de ovejas. Harris interpreta al sheriff de la ciudad y ayuda a vengar la muerte del esposo de Jones. La película está siendo producida por Jason Nitter. Harris ya había trabajado con los directores del film en Touch Home y actualmente está filmando la película Look of Love con Annette Bening y Payne Han con Dwayne Johnson y Mark Wahlberg. Las compañías Voltage Pictures y Killer Films harán una película de horror con guión escrito por Wenwood Miller, estrella de la serie de televisión Prison Break. La película se titula The Disappointment Room y será un thriller donde se verá a una familia que se muda a una casa antigua con oscuros secretos. El guión es original de Miller, mientras que la película será producida por Nicholas Trellier. El guión es original de Miller, quien también tiene un proyecto basado en la secuencia de una historia de Stalker, el cual está en postproducción para Fox Searching Pictures. La más reciente película en la que actuó Whitwood Miller fue Resident Evil Afterlife de 2010 y estará de regreso este año con Love junto a Carl Orban y James Marston. Ben Affleck y Justin Timberlake protagonizarán el film de suspenso de New Regency, Rony Runner, el cual será dirigido por Brad Foreman, quien hizo The Lincoln Lawyer con los juegos de alzar en línea como tema central. Ambos serán arriesgados corredores de apuestas. Los guionistas Brian Cooperman y David Levin, cuya novela de suspenso de 1998 Runders abordó las ilegales apuestas de póker, escribieron el guión. La producción está programada para comenzar este verano en Puerto Rico. Leonardo DiCaprio y Jennifer Davison están produciendo este film con su compañía, Happy Away. Ben Affleck protagonizó hace poco el film The Town, el cual también coescribió y dirigió. Actualmente está en el nuevo proyecto de Mali Project, aún sin título, a la vez de protagonizar y dirigir para Warner Bros. el thriller Argo, que llega a los cines en octubre. Por su parte, Justin Timberlake ha intervenido recientemente en Bad Teacher, Friends with Benefice, e In Time. Próximamente protagonizará Trouble with the Corpse, que llega a los cines en septiembre, y de los hermanos Coen, Inside Jewel Davis, a estrenarse en febrero de 2013. Continuando con los trailers más calientes del momento, vamos ahora al ámbito dominicano, y vamos a resaltar el trailer de la segunda película que se estrena en el 2012. Se trata de Jaque Mate, producción, escrita y dirigida por José María Cabral, con los roles protagónicos de Adrián Mas y Frank Peroso. Como es bien sabido, esta es la historia del presentador de un popular show televisivo, cuya familia es secuestrada, y mientras el programa se transmite en vivo, su secuestrador obliga a este a vivir poco a poco todo lo que encierra esta situación. La película realmente ha resultado bastante interesante, y está actualmente exhibiéndose en los cines de la República Dominicana. Así que, veamos su trailer a continuación. Bien señores, vamos a esto, tengo el guión ya. Viene. Cinco. Cuatro. Dos. Señoras, señores, bienvenidos a este su programa de cada tarde. Yo soy David Hernández, y esto se llama Jaque Mate. Ahí va, ahí va, ahí va, video uno. Oh, parece que ya tenemos la primera llamada. ¿Quién nos habla? Papi, 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 papi. Tengo tu familia secuestrada. Si cuelga el teléfono, lo mato, no estoy relajando. Si tú quieres volver a ver a tu familia y volver a tu casa, tú vas a tener que jugarme en juego. Estamos aquí, frente a la casa del reconocido presentador de televisión, David Hernández. Edición especial, El Secuestro, y con ustedes, damas y caballeros, El Secuestrador. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Yo quiero que la gente me escuche. Como a ti. Si era mí el que quería joder, ¿por qué no te paraste frente a mí, eh? ¡Que te estás purificando, coño! Eso es lo que yo estoy haciendo, purificándote, maricón. Creé, coño, creé en mí, que yo te prometo que te voy a brindar un programa sumamente entretenido. Yo nada más le estoy dando a la televisión lo que siempre ha querido. El morbo. Teniendo en sus televisores el trailer de la producción Hacke Mate, escrita y dirigida por José María Cabral, quien dice que tomó como referencia el acontecimiento dominicano en donde un hombre asaltó una sucursal bancaria. Evento este que fue seguido paso a paso por los diferentes canales y la ciudadanía se mantuvo en vilo mientras se realizó el mismo. El mismo fue protagonizado por el actor cubano Adrián Mass y el dominicano Frank Perozo, entre otras figuras. Ahora pasamos al siguiente trailer y se trata de la producción Total Recall, una nueva versión de aquella que protagonizó en el 1990 Arnold Schwarzenegger, la cual es dirigida por Len Wiseman y junto al mismo Ethan Hawke, el veteranísimo Colin Farrell, Kate Beckinsale y Jessica Biel, entre otras figuras. Recordamos que en aquella historia clásica, un hombre aparentemente común quiere salirse de la rutina y quiere vivir nuevas experiencias, aunque sea mentalmente. Es entonces cuando visita un establecimiento que brinda ese tipo de emociones, el único problema es que descubre que realmente él es un mortífero agente super secreto que tiene una misión aún sin cumplir. El trailer luce sumamente pretencioso en cuanto a efectos y acción, así que no se lo pueden perder. A continuación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este recall? Stay away from them. No me has metido en tu mente, man. Welcome to recall. ¿First time? Tell us your fantasy. We'll give you the memory. You want to be the crime fighter or world-class athlete or secret agent. Yeah. Happy trails, man. ¿What is it? What's wrong? ¡Gracias por ver el video! ¡Porque no te pierdas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¿Por qué estás tratando de me? ¡Your memory was erased! ¡Your mind was implanted with the life you think you've lived! ¡Oh, and by the way, you haven't even begun to see me trying to kill you! ¡Get in! ¡I've been looking for you everywhere! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no!